bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de entrenamiento y es que tenemos algunos jugadores todavía pendientes de entrenar entre ellos uno que lo vamos a entrenar consigo mismo no sé si son 15 veces 12 no me acuerdo ya pero vamos ya me cansado de reunir los creadores así que bueno vamos a ver si podemos llevarlo al máximo de momento vamos a empezar con esta esta carta destacada de este jugador destacado javier pastore vamos a ver tenemos un javier pastore básico más de 7500 puntos de experiencia bueno al menos le puede subir un puntito si no multiplica pero yo espero que multiplicado venga a ver bueno casi 45.000 puntazos me gusta media 89 se ha quedado javier pastore que no es un jugador que haya utilizado durante la temporada pero oye siempre mola subir jugadores destacados que nos hayan salido aunque no no juguemos mucho con él al menos en cooperativo sí que sí que le podemos poner y nada ha subido en todo un puntito menos en las habilidades de portero no está mal vamos ahora a por el siguiente entrenamiento venga y ese es cristian tello que ya lo tenemos en nivel 41 de 53 media 83 y le vamos a dar pues otro cristian tello a ver si lo podemos subir al máximo venga más de 7000 puntazos nos puede dar si no multiplica pero buscamos algo más no al menos un nivel subiría si no multiplicase pero lo dicho buscamos un buen chetadón vamos bueno no está mal tampoco más de 40.000 puntos de experiencia lo hemos subido a media 84 nos vamos a quedar cerquita ya de su nivel máximo a casi bueno a casi 500 puntos del nivel 47 y ya estamos viendo que ha subido velocidad le ha subido potencia de tiro bueno no está mal no está mal cristian vamos a por el siguiente entrenamiento y es turno para el rodrigo hay rodrigo que cuántas veces esté entrenando ya te tenemos en el nivel 53 de 90 vamos a ver si sube algo más tengo por aquí dos rodrigo que bueno espero que multiplique este en nivel 21 le puede dar más de 4000 puntos de experiencia y por aquí abajo tengo otro aquí lo tenemos en nivel 26 que este ya supera los 4500 si no multiplica tendremos suerte bueno 36.000 no está mal pero tampoco es el chetadón sabes no sé es que son muchos niveles nos hemos quedado a más de 3000 puntos del 56 del nivel 56 ya tenemos velocidad 99 no está nada mal la y bueno he de decir que he sacado otros dos rodrigos ahí en la sombritis aunque vosotros lo habéis visto pues prácticamente de seguido me ha costado un tiempo reunir otros dos rodrigos este lo tenemos en nivel 11 y por aquí tenemos otro en nivel 21 vamos a ver si llegamos al menos hasta nivel 60 venga bueno más de 50.000 puntazos oye ni tan mal han sido más puntos de experiencia que el anterior entrenamiento media 93 le ha subido un punto y nos hemos quedado cerquita del nivel 59 no hemos llegado al 60 pero no está mal la chetada no está nada mal poquito a poco le íbamos llevando al nivel máximo vamos a por otro turno ahora para velarabi velarabi que le tenemos el nivel 16 de 52 y bueno vamos a entrar y os explico tenemos por aquí uno tenemos por aquí otro van dos y es que hemos juntado un montón tres ya me he cansado de juntar ojeadores así que lo voy a entrenar ya y que pase lo que tenga que pasar cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ojo que pasamos los diez ya eh doce no se si queda alguno más todavía a ver a ver si trece trece bueno son trece velarabis mínimo le va a subir hasta nivel 36 que no estaría mal pero claro alguno de ellos tendrá que multiplicar algo supongo no sé no creo que lo lleve al nivel máximo que son 52 niveles pero lo vamos a intentar venga bueno casi ciento cuarenta mil puntazos oye creo que no lo vamos a subir al máximo pero se va a quedar muy cerquita eh a ver a ver media ochenta y cinco no sé si es su media máxima creo que sí o puede subir un puntito más no sé ahora no lo estoy viendo en pers de vea así que no sé si es su media máxima de momento los niveles van subiendo son cinco y seis puntos que están subiendo los stats y a nada nos hemos quedado a nada del nivel 50 tres niveles tres niveles de su nivel máximo oye no lo hemos subido al máximo pero se ha quedado cerquita le iremos metiendo pues más interiores derechos y más entrenamientos a ver si lo podemos llevar al máximo en un periodo ya corto porque ya queda poco de PES 2019 así que nada vamos a por otro entrenamiento y nada vamos a por otro velociraptor tenemos por aquí a Yerbiño de la semana y tenemos por ahí una cartita básica que le está esperando para entrenar ya le dimos una anteriormente y solo le subió un nivel así que espero que esta pues le multiplique algo y le entrene algo de verdad no como la otra vez son casi siete mil puntitos de experiencia bueno le subiría otro nivel la otra vez creo que no multiplico tampoco nada a ver Yerbiño a ver Yerbiño vamos a darnos una alegría venga a ver dame cien mil puntitos venga así no pido nada uff casi jajajaja casi llego a los cien mil noventa y cinco mil puntos de experiencia cuidado media ochenta y siete ya es el Yerbiño antiguo el bola negra y ya estamos viendo que les están subiendo las estadísticas entre uno y dos puntitos no dos casi todo nos hemos quedado cinco mil puntos del nivel cuarenta y tres y es un espectáculo este Yerbiño buena finalización buena velocidad buen control del cuerpo ni tan malo oye buena chetada esta vamos a por otro entrenamiento que tenemos por ahí venga y es que no podíamos terminar el vídeo sin una leyenda tenemos a Maradona que nos salió hace poco en uno de los box opening no nos salió Roberto Carlos pero tengo una sorpresita por allá y bueno vamos a entrenar a Maradroga digo Maradona jeje broma a ver son más de once mil puntos de experiencia cuidado ojo eh si tenemos suerte y lo subimos al máximo sería un entrenamiento muy top y un vídeo buenísimo al menos que multiplique venga bueno casi treinta mil puntos de experiencia no lo vamos a subir al máximo pero ha multiplicado nos damos por satisfechos nos hemos quedado a diez mil puntazos eh del nivel treinta y cuatro más o menos más o menos o sea menos más menos que más lo tenemos en la mitad del recorrido a subir media noventa y ocho ya pero vamos porque todavía queda darle delantero centro ya que le falta una posición por ahí ya la tenemos por aquí y ahora pues habrá que darle alguna habilidad ¿no? a ver tiene dos toques marsellesa cañonero tiene todas tiene prácticamente todas le faltaría no sé un remate al primer toque mmm amago por detrás y giro me gusta para los cuadrado X me la quedo yo creo que me la voy a quedar amago por detrás y giro puede ser muy efectiva dado que tiene buen control del cuerpo se puede girar bastante rápido y es que sinceramente no tengo muchas ganas de empezar a darle entrenamientos y que me salga picardía que me salga cualquier otra cosa que no me gusta así que de momento aunque no es definitivo me voy a quedar con amago por detrás y giro y nada espero que os haya gustado este vídeo de entrenamiento un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao